¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Wikisibar. En esta ocasión les vamos a presentar cómo realizar un delicioso típico de nuestro país, El Salvador, canoas de poliada de leche. Vamos a utilizar una raja de canela, dos tazas de leche, azúcar dos cucharadas, tres cucharadas de maicena, pasas y canela a su gusto y una cucharada de vainilla. Ahora vamos a realizar el procedimiento. Colocamos los plátanos en el sartén con el aceite precalentado. En este caso el plátano no sería ni muy verde ni muy maduro. Podríamos decir un término medio. Esto para que la canoa nos quede en una consistencia firme. Cuando el plátano haya tomado su color procedemos a sacarlos en un depósito. Le ponemos papel para que nos absorba el aceite del plátano. Ahora vamos a preparar la mezcla de la poliada. En un tazón agregamos la maicena. Agregamos la vainilla. Luego agregaremos una taza de agua. Lo diluimos con la ayuda de un globo hasta que la mezcla quede sin grumos. En un pichel vamos a agregar las dos tazas y medias de leche. Agregamos dos cucharadas de azúcar y la canela. Si usted lo prefiere puede endulzarlo a su gusto. Cuando nuestra leche esté a punto de ebullición agregamos la mezcla de la maicena. Removemos hasta que la poliada tenga una consistencia firme y no muy líquida. Dejamos enfriar por cinco minutos. Mientras esperamos que enfríe la poliada realizamos una incisión a los plátanos. Teniendo cuidado que no se nos abran demasiado. Luego colocamos la poliada. Le agregamos la canela molida al gusto. Luego le ponemos las pasas para su punto final. Es así como hemos realizado las deliciosas canoas salvadoreñas. Para que las disfrutes mejor las puedes acompañar de un cafecito caliente. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó no olvides compartirlo y darle like. ¡Gracias!